Ya! Sean todos bienvenidos a este mundo loco, loco, mundo loco! No es taxaber muy muy loco, loco es este mundo! Que mundo tan loco, loco de verdad! Sean todos bienvenidos, bienvenidos todos! A este mundo loco, de taxaber y muy loco! Loco es este mundo, este mundo loco, loco loco de verdad! ¡Suscríbete al canal!